Como sacada de una película de terror, en sus pétalos refleja el rostro de un vampiro, pero su nombre no solo se debe a esto, es que la extraña flor fue visualizada en la parte más recóndita de la selva, donde con poca luz se dejó ver por primera vez. Hoy es cultivada y preservada en orquidearios de Cerro Punta, en Chiriquí. Las dráculas son especiales porque ellas son plantas que requieren un clima como el nuestro, que tenemos aquí un clima fresco, no son plantas de mucho sol, requieren bastante sombra y nos llega a florecer cada especie de tres a cuatro veces al año, o sea que florecerían cada cuatro meses, por decirlo así, pero en el año tenemos floración normalmente todo el año. Edic tiene 19 años de ser horticultora y conoce cada parte de la orquidea drácula, su mantenimiento, condiciones ambientales y lo especial que es. La orquidea drácula es una especie de orquidea que atrae a sus polinizadores, ya sea porque puede ser como le decimos una discoteca, ya que las orquideas dráculas, ellas utilizan el mecanismo de polinizadores, los mosquitos llegan al labelo, que en ese caso sería como plataforma, y entonces los mosquitos al ver uno llegan y traen más insectos. Debido a la complejidad de su supervivencia, su precio en el mercado llega hasta los 300 dólares. Aquí en finca drácula tenemos cinco especies que son nativas de aquí de Panamá, la drácula maduroi, en honor al propietario que fue el señor Andrés Maduro, la drácula olmosis, en honor al taxónomo que nos ayudaba a poner los nombres y es nativa también de Panamá, también la drácula agnosia, drácula inmunda, que son de las tierras montañosas del Darien. Hay más de 118 variedades de drácula, incluso una en honor al volcán Barú. Ellas se mantienen en una riqueza biológica, donde emiten olores y estrategias para atraer a sus polinizadores. Allí cualquiera queda atrapado. Delia Muñoz, Telemetro, reporta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!